El día de hoy te voy a enseñar a crear contenido divertido y cómo empezar en este mundo de YouTube para que grabes tus videos en este tiempo de cuarentena. Así que no necesitas más con que tú veas este video, terminando de ver este video, tú vas a poder comenzar a hacer tu canal de YouTube y tu contenido en redes sociales. Yo sé que hay muchas personas que están teniendo mucho tiempo libre en sus casas, como yo, que el día de hoy la ve. Y aparte, el día de hoy también voy a acomodar unos clósetes que tenía en mi casa, que tenía mucho tiempo que no estaba aquí. Y los voy a arreglar y ustedes me van a acompañar, pero ¿por qué no mostrarles a ustedes cómo arrancar en este mundo de YouTube? Así que con todo este tiempo libre, ¿por qué no armar un 7 cosas para iniciar con tu canal de YouTube ahora en cuarentena? 100% real, no fake, para principiante. Todo lo que necesitamos para iniciar en el mundo de YouTube es esto, un celular. Entonces vamos allá, vamos a lo que venimos, vamos a comenzar explicando estas 7 cosas para comenzar en YouTube. Para principiante 100% real, no fake. Lo primero que necesitamos obviamente es una cámara, por eso vamos a ocupar la de nuestro celular. Punto importante, tienes que grabar con la cámara trasera porque es la que se ve mejor, no con la frontal. Número 2, necesitamos iluminación, pero como somos pobres y vamos comenzando, la mejor iluminación es la luz del día. La tercera cosa que necesitamos es un audio sabrosón. En este caso, como tenemos poquito dinero, tenemos que hablar con una buena voz porque si no, nuestro video no va a salir. El macho. Ni modo. Y evitar situaciones de viento para que no se escuche así como de... Y austeridad, ante todo esto, la austeridad, aquí está mi detente. El detente. Mi trébol no lo traigo, pero está por ahí está. El escudo protector. La honestidad. Lo que sí traigo es un dólar, el dólar de la buena suerte. Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. ¡Cállese y tome mi dinero! Número 4 que vamos a necesitar es un contenido y de dónde sale este contenido, de la tribu a la que le queremos hablar a las personas que les queremos llegar. Número 5, necesitamos un personaje para redes sociales. Y quiero aclarar esto, no es que se necesite un personaje a huevo, sino es que a veces el personaje te va a ayudar mucho. Porque como seres humanos tenemos hueva, tenemos un chingo de cosas y a veces este personaje nos va a ayudar, sobre todo también a las críticas. El detente. Lo que me lleva al siguiente punto, que es el número 6, necesitamos piel de cocodrilo para crear nuestros primeros videos. Número 7 que necesitamos es una computadora donde editar nuestros videos, que pues como vamos comenzando en este mundo, pues aunque no se caliente la computadora y nos aguante los programas de edición, es más que suficiente. Los programas para editar que yo recomiendo son Final Cut, si tienes Mac, o Adobe Premiere, este funciona para Windows o para Mac. Muy bien, entonces tomando en cuenta estos puntos, vamos a comenzar a grabar nuestro video con nuestro celular, con nuestro smartphone. Y como quería arreglar mi mueble el día de hoy, pero también quería aprovechar para hacerles un poquito de contenido, el video del que les voy a hablar me van a ver acomodando pues algunas cosas de mi casa. Pero a la vez vamos a también hablar de la importancia del orden. Esta toma que se ve bonita y todo esto va a ser todo el detrás de escenas, todo lo voy a grabar así con mi celular. Y vamos a arrancar con la opción número 4, vamos a armar un pequeño guión, una pequeña investigación de la importancia del orden. Es un guión pero también no es así como de que a su madre, que un guión cinematográfico. Únicamente es una pequeña ayuda para que no divague entre tantas cosas que traigo en la cabeza. Por cierto, como voy a arreglar mi closet, el día de hoy me puse esta playera, que es de un hotel... Con el cual le hago videos y ahí creo que escupí. Pero la ocupo para hacer esos trabajos de staff aquí en casita porque nos vamos a llenar de muchísimo, muchísimo polvo. Entonces vamos allá a hacer contenido. Como todo lo vamos a hacer con nuestro celular y vamos a apuntar en notas las ideas que tenemos para grabar este nuevo video. Así que me voy a ir a aplastar ahí atrás a la sala y me van a ver en cámara rápida haciendo un poquito de investigación. ¡Corre tiempo! Obviamente la edición es súper importante porque ahorita voy a hacer como que estoy buscando algo para tener diferentes tomas. Pero realmente cuando esté haciendo el guión no voy a estar grabando porque me llevaría mucho tiempo estar grabando. Entonces ahorita solo me voy a cambiar de lugar y en la edición ya se va a ver guapo. Es un tip que les dejo, un tip que les doy porque su amigo Julio Viero soy. ¡Qué agradable sujeto! ¡Lo logró señor! Ya tenemos nuestro guión de lo que vamos a hablar. El siguiente paso pues es grabarnos ahora. Para que tú te grabes ocupas obviamente un tripié. Esta cámara bonita está sobre un tripié. Pero como vamos comenzando con este mundo de YouTube no hemos comprado un tripié. Los tripié que yo les recomiendo están aquí en la descripción. Pero vamos a ocupar una piedra para poner nuestra cámara súper carísima que es nuestro celular. Se me estaba ocurriendo poner la cámara como por ahí, algo más o menos así. Y grabar acostado en el piso para que el video sea un poquito más divertido. Y ya solo es nuestra chamba atinarle a esa camarita para que se vea nuestra cara. Hoy traigo look de cuarentena, traigo una playera que me regalaron. Ahora estoy sacando en las mochilas lo que voy a hacer es de que voy a poner el iPhone hasta el fondo. Voy a guardar las mochilas y las voy a sacar nada más para que se vea como que el iPhone todo el tiempo estuvo ahí guardado. Esto es más o menos así. Ponemos la camarita en punto 5. La ponemos al fondo y guardamos las mochilas. Y ahora la sacamos y es aquí donde comenzamos. La toma se ve más o menos así. Yo sacando todas las cosas. Ahora si solo me grabara sacando las cosas de mi closet sería demasiado aburrido. Es por eso que vamos a meterle algunas tomadas bonitas. Aquí tengo una aspiradora para aspirar este closet. Lo que yo haría sería le pondría la GoPro de buscar alguna forma de pegarla para que se vean esos movimientos cool. Aquí pueden ocupar algunos recursos que se llaman timelapse que son como esas cámaras rápidas que la traen todos los iPhone. Pueden ocupar poner el celular en diferentes lugares y lugares algo raros para que la toma no se vea como tan normal. Y también todos estos cortes los pueden ir combinando con la música justo donde va el beat. Por ejemplo si tenemos una canción de tutupá tutupá los cortes pueden ir en el tutupá tutupá. O sea ya me entendieron ¿no? Entonces vamos a hacer unas cuantas tomas épicas. Eso sí es bien tardado grabar y aparte trabajar es súper tardado. Pero vamos a hacerlo ¿por qué? Porque creadores de contenidos somos. Aquí vamos a hacer como que aspiramos. Vamos a poner el celular como si fuera parte del tubo de esta aspiradora. Y ya después le montamos el audio. Pues para porque vean de hecho ni está conectada. Entonces vamos a pegarla algo así como si fuera un accesorio. Y le damos en esta parte. Vamos a hacer una toma ahora más pegadito. Así, algo así. Para que se vea la toma chido. Deberíamos de tener un accesorio pero no lo tenemos. Así que ni pedo a grabar como Dios nos trajo al mundo. Ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a agarrar el iPhone y lo vamos a poner en algunas partes como abriendo puertas. O sea que se vean unas tomas bastante dinámicas. Para no tardarnos tanto tiempo acomodando el closet. Porque si hacemos esto y vamos acomodando nos vamos a tardar un montón. Entonces lo que yo les recomiendo es de que primero graben todas las tomas. Y ya después ahora sí trabajan de verdad. Lo que vamos a hacer ahorita es como mi mano sacando ropa. Lo pego así como para que se vea como parte de... como si tuviera un accesorio. Esto también lo podríamos hacer con la GoPro. Pero no podemos ocupar otro accesorio que no sea nuestro celular esta vez. Así que por eso lo hago con el celular. Un punto importante siempre que vayan a grabar un video si no tienen luces, si no tienen iluminación. Agarren la ventana más cercana. Yo en mi caso tengo una ventana justo enfrente de mí. Y pues la iluminación no se ve tan mal. Me veo bien, soy moreno, es mi color normal. Pero siempre pónganse una ventana enfrente de ustedes. La luz natural es la mejor luz que podemos tener en la vida. La honestidad. Bueno ya me voy a callar porque si no nunca vamos a acabar. Voy a poner la GoPro grabando un timelapse. Y voy poniendo mi musiquita cool mientras arreglo esto. Porque si no jamás voy a acabar. Llevo como 40 minutos aquí y no he hecho nada. Vean aquí sigue el desastre aquí atrás. Cosas de creadores de contenido amigos. Esta opción se le llama timelapse. Que es algo así como una cámara rápida. Entonces en el video ustedes me van a ver súper, súper apurado. Y pues para terminar con este video ya nada más nos hace falta agregar un pequeño speech o un speech algo largo que tenga un contenido de valor, algo que mejore la vida de todos ustedes, suscriptores, de todas aquellas personas que nos siguen. Y otro punto bien, bien, bien importante es la edición. ¿Por qué es tan importante la edición? Pues porque la edición, con la edición nosotros podemos hacer magia. Como por ejemplo puedo irme de este lado y de repente aparecer de este otro y que pareciera como que aparezco y desaparezco. Con la edición básicamente nosotros podemos hacer magia. Podemos hacer que una parte de nosotros esté limpiando, hacer como que limpia, mientras otra parte de nosotros está hablando. Yo les diría un punto bien importante en YouTube es aprender a editar sí o sí. Entonces esta es la primera parte de cómo crear contenido en YouTube. En el siguiente me gustaría a mí enfocarme en edición. Pero no sé si a ustedes les gustaría que hicieramos una segunda parte donde hablemos únicamente de edición. De cómo hacer cosas chidas, de cómo hacer cosas divertidas y muy dinámicas. La verdad es que es súper sencillo pero eso lo dejamos en un próximo video. Hoy domingo está por salir el nuevo curso digital. No sé si en estas horas ya salió pero por si ya salió o no ha salido, regístrate aquí abajito porque es un curso donde te enseño cómo vender por redes sociales. Ya sé que a veces no le doy la seriedad que se debería, me debería de poner un traje pero la verdad es que ese curso, vean, es una chulada la verdad. A ese curso le va a sacar un montón de provecho. Entonces aquí en la descripción está esa información. Yo soy Fribero, ella es la esclava que edita mi video. Adiós.